... Desde aquí desde Hungría, este extraordinario país y bonito país también, todos los países son bonitos, todos, tienen su peculiaridad en todas partes del mundo. Usted va a Haití y va a conseguir cosas muy bonitas en Haití, en todas partes del mundo, buenas y malas, aunque se sabe lo que hay en Haití en términos generales. Pero hay cosas muy bonitas y cosas que ver, seguramente. Bueno, este fiscal de Venezuela, Tarek William Sá, se está reborcando porque resulta que la Corte Penal Internacional no le aceptó a ellos lo que ellos estaban proponiendo. Es decir, estos siguen marchando. Y ellos saben que los delitos de la exhumanidad no prescriben. Y para de contar que ya el mundo lo sabe y ellos también lo saben. ¿Cómo tapar el sol con un dedo que hay crímenes de la exhumanidad en Venezuela? ¿Cómo? ¿Cómo? Sin ir tan lejos, el caso de Oscar Pérez. Este otro muchacho joven, en su tiempo tenía 17 años, que le dispararon en la cara. Y perdió la vista. No recuerdo el nombre de él. Y perdió la vista. Y no sé cuántos muertos en las manifestaciones. No sé cuántos detenidos. Creo que son 15.900 detenidos políticos que hay en Venezuela actualmente. Entonces, ¿cómo van a tapar el sol con un dedo? Claro. Sabemos que este fiscal está vendido. Completamente vendido. A el gobierno de Nicolás Maduro, porque forma también de la élite del gobierno de Nicolás Maduro. Esa es la realidad y esa es la verdad. Y ahora tienes miedo. Porque la Corte Penal Internacional, en su momento y en su tiempo, va a hacer, lo va a hacer, va a ejecutar lo que tiene que ejecutar y a proseguir con lo que tiene que proseguir para tener un veredicto y luego ese veredicto sea confirmado y eso sea, bueno, que ya se consiguen los resultados que se quieren. Cuando haya sentencia firme de la Corte Penal Internacional, entonces ahí, agárrese, que viene en curva. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento y todo tiene su final. Así que tarde o temprano tendrá su final. Esa es la realidad y esa es la verdad. Desde Hungría, su amigo, el presidente. ¡Radisten! ¡Sal de la Corte Penal Internacional! ¡eningaki! ¡Gracias no pudo!